¡Ale! 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 Una esperada que me traigo nada de la manera que tú me has hecho. Aunque yo mismo con mis otros ojos, yo no termino de comprenderlo. Y ahora no la ves así de repente para decirte que soy tu gran amor. No me cuentes cuentos, que ya no soy un niño. No me cuentes cuentos y vete por favor. No me cuentes cuentos y déjame tranquilo. Ya no quiero ser tu detenido. No me cuentes cuentos y vete por favor. No me cuentes cuentos y déjame tranquilo. Ya no quiero ser tu detenido. No me cuentes cuentos entre nosotros dos. Ya llegó la hora final de nuestro amor. Porque el amigo no es una atrición. Ya no puedes marcharte y que él te preparó. No me cuentes cuentos y que él te preparó. ¡Gracias!